Estamos en lo que es Rosa Negra, un bar, restaurante que se encuentra frente a la playa, frente al mar. Este sitio me ha parecido bastante bonito, aunque para ingresar acá a este sitio hay que pagar 100 lempiras que cobran las comunidades que están acá porque estamos en una comunidad garífuna. Vamos a ingresar a lo que es el sitio. Estoy en la segunda planta de este bar, restaurante. Hay bastante música y watchen como se ve todo el mar, súper bonito, bien azul, hay muchísimas personas. Pensé que iba a estar vacío, pero realmente el sitio está muy lleno. Estoy saliendo ahorita de lo que es el bar, restaurante Rosa Negra. Hace poco estábamos ordenando, estábamos viendo el menú. Los precios sí siento que están un poco elevados en comparación con los demás restaurantes de la zona porque ya van desde los 350 en adelante. Y usualmente los precios de la comida acá están en 200 lempiras, 250. Pero me imagino que los precios están un poco elevados porque estamos en temporada de verano. Entonces aquí la gente se aprovecha. Cerca de este restaurante hay bastantes hoteles como este que se llama Hotel Casa Piedras del Mar. Y por todo este lado tenemos lo que son cabañas. A mi espalda se encuentra el Hotel Casa Piedras del Mar, que es el que estábamos viendo hace unos instantes. Creo que esta es la parte del restaurante. Y lo que me gusta es que hay bastante ambiente. Aunque yo pensé que iba a estar un poco apagado, realmente es todo lo contrario en este sitio. Si ustedes se fijan, hay bastante gente en lo que es la orilla. Por ejemplo, por este lado hay muchísimas personas. Acá está este carrito para la arena. Hay una lancha en este otro lado. De aquí hay personas que hacen tour para lo que es Punta y Sopo. Vean cuántas personas hay acá. Como es verano, no podía faltar el típico viaje en lancha acá con lo que es la banana. Así se llama este juego. Donde uno se sube y pues la lancha avanza hasta que todas las personas caigan. El sitio está súper bonito. Está muy, muy bello acá. Y como les digo, lo único malo es que los precios son un poco elevados. Pero bueno, dependerá de cada quien si viene a visitar este lugar y pueda acostarse acá a este sitio. Me viene hasta lo que es el final de esta playa rosa negra. Que concluye acá con estas rocas que están a este lado. Se ve increíble este sitio. El mar está totalmente azulito. El agua está clara. Y para este lado, por acá tenemos lo que es Punta y Sopo. Muchísimos lancheros viajan por todo este lado para llegar a lo que es Punta y Sopo. Y vean, acá las personas están caminando, andan en familia. El sitio es súper, súper bello. Me moví desde donde estaba y me he subido acá a una de las rocas que están acá en el final de la playa rosa negra. Este sitio es fantástico. Muy bonito el lugar. Créanmelo, acá hay una vista increíble de esta playa. La playa se ve totalmente azul. Súper bellos los colores de acá. Y esto lo digo porque la playa de acá se ve bastante limpia. Y así es como se ve acá el restaurante rosa negra. Y como pueden ver, hay estas sillas que están por acá. Uno puede venir acá a relajarse. Y también está este otro sitio acá donde uno se puede ir a recostar. Pero bueno, mis amigos, hasta acá vamos a ver este video de esta playa rosa negra. Un lugar muy bonito ubicado en el departamento de Atlántida. Y se los recomiendo en el caso de que ustedes quieran hacer turismo interno en la parte norte de Honduras. Si les gustó este video, ustedes me pueden apoyar simplemente regalándome un like, dejando un comentario, compartiéndolo o suscribiéndose si aún no lo han hecho. Y como siempre, nos vemos en una siguiente aventura. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!